Esta es una investigación de Jaron Moreno y de la unidad de investigación y tiene que ver con la Fiscalía y la DIVIAC que han detenido a 12 policías. ¿Qué hacían estos policías? Era crear falsos operativos, ¿para qué? Para aparecer regios ante la institución y lograr ascensos. Pero no queda ahí. Ha habido gente que han mandado a la cárcel siendo inocentes, no habiendo cometido ningún delito. La verdad que lo que van a ver les va a generar tanta indignación como a nosotros. Ahí en la comisaría le dijeron a mi hermano, gracias a su inocencia nosotros hemos ascendido. Eso le han dicho. Los mismos policías. Casi me he muerto cuando lo sacaba a mi hijo con sus cadenas, una cosa de satruza que no se lo decía a nadie. Ustedes si quieren colaborar acá y que todo salga bien, quieren que pagar 3 mil soles por persona para que eso... No, vamos a ponerle 10 mil por los tres. La inseguridad ciudadana es tal vez el principal problema social del país desde hace ya varios años. Vemos a menudo operativos en los que la policía frustra asaltos y reduce a criminales. Pero ¿qué pasa cuando un grupo de policías y civiles son acusados de armar operativos falsos, sembrar pruebas y causar la condena de inocentes? Voy a informar de que se trata, ¿no? Una resolución judicial donde después autoriza hacer un allanamiento en su oficina, lo que vemos aquí, también detención. Hay una resolución... Así fue intervenido este lunes el comandante PNP, Eugenio Vallejos, nada menos que jefe de la de PINCRI de San Juan de Miraflores, en su oficina. El operativo se realizó en la de PINCRI de Barranco, Chorrillo, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y en la región Arequipa, buscando golpear a una presunta organización criminal en la cual el comandante Vallejos sería integrante. Cuando estuvo en la de PINCRI de Villa María del Triunfo, el 2021 y 2022. Según las investigaciones, esta presunta organización habría armado operativos como el supuesto robo frustrado a una agencia del BCP en Villa El Salvador, el 13 de septiembre del 2021. Estamos hablando de sujetos que obviamente por su gran capacidad de fuego y por la granada de guerra iban a efectuar un atraco o un asalto de mucho impacto en esta zona. Han atrapado a tres choros intentando robar. Tres hombres con ropa de construcción civil fueron reducidos en un vehículo con armas, granada y hasta máscaras. Supuestamente iban a robar un banco. Pero según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur, este operativo fue una mentira. De acuerdo con la Fiscalía, un grupo de policías consiguió las armas a ser sembradas y el vehículo, mientras que un informante externo civil, Rocky Urcía Villarreal, se encargaría de conseguir a las víctimas, gente inocente o con antecedentes por delitos menores. Tres de estas víctimas terminaron condenadas por un delito que no habrían cometido. ¿A cuántos años tiene usted su sentencia? Mi sentencia es de 19 años. Una sentencia injusta de 19 años. Jensi Pérez, quien se dedicaba a dar servicios de seguridad, se encuentra en la clandestinidad. Recuerda que el 13 de septiembre del 2021, él y dos colegas dedicados al rubro de la seguridad fueron captados por una persona a quien identifican como Rocky Urcía para trabajar cuidando un terreno. Dijo que era un trabajo para resguardo, para cuidar un terreno de su familia, que estaba en litigio. Yo no voy a poder estar ahorita, pero los voy a llevar al punto donde es el trabajo. Pero antes de eso, quiero sacar plata del cajero. El resto de la historia salió en televisión. Fueron intervenidos. Jensi Pérez pasó casi año y medio en prisión preventiva. Hoy, condenado y desde la clandestinidad, pide justicia. Tuvieron una vida en clandestinidad, sin poder ver a tus hijas, no querés poder salir a pasear, ver a tu madre. Muchas cosas sabiendo que eres una persona inocente, que te pase esa desgracia que nos pasó. Y no ver a lo peor, que no ver a mis hijas. Según la investigación fiscal, tras el éxito del caso BCP, dos meses después se habría ejecutado otro operativo falso o similar afuera de una conocida casa de cambio, en el distrito de Chorrillos. Ahí, ponlo ahí. Ahí, ponlo ahí. Ahí, ponlo ahí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa con el banco, jefe? Aldair de la Cruz León, tenemos a Juan Francisco Rojas Arronátigue, Pancho Cristolas, y tenemos a Guillermo Ruperto Cabanilla García, conocido como Loco Guille. Aquí fue donde ocurrieron los hechos el 7 de diciembre del 2021. En este lugar, estuvo detenido el auto Station Wagon, presuntamente robado. Y fue aquí donde tiraron al suelo a tres personas con pruebas sembradas, según revela una investigación fiscal. ¡Mira, va ahí! ¡Mira, va ahí! ¡Mira, va a la barranca, guapá! Este operativo, de acuerdo con el documento fiscal, comenzó por iniciativa del técnico PNP, Patrick Leiva Rubiños, y otros efectivos de la División Policial Lima Sur. Igual que en el operativo anterior, aquí también se habría coordinado sembrar armas y conseguir un vehículo para montar la escena de un supuesto intento de robo a una casa de cambio Wester Union, en Chorrillos. El encargado de conseguir a las víctimas, nuevamente, habría sido el ciudadano Rocky Urcía Villarreal. Tres jóvenes fueron captados para un trabajo de mudanza, pero terminaron en prisión. Los tres están presos, dos están en el Urigancho y uno está en Cañete. Tres años ya. Ya tienen tres años ya. Ellos son el papá, la mamá y la hermana de Aldair Brian de la Cruz León, joven mototaxista que el 7 de diciembre del 2021 pensó en ganarse unos soles más realizando una mudanza con otros jóvenes del barrio en Vía María del Triunfo. ¿El rojo? ¿El rojo? ¿El rojo de llano? ¿El rojo de llano? ¿El extranjero? ¿El extranjero? ¿El extranjero? ¿El extranjero? Yo estaba trabajando, yo trabajaba remoto y mi mamá me llama, pues yo vivo en el segundo piso, me llama llorando y yo bajo pensando que había pasado algo y me enseñan la noticia de lo que había pasado con mi hermano. Pronto, en diciembre, Brian de la Cruz cumplirá tres años preso en el penal del Urigancho. Ahí en la comisaría le dijeron a mi hermano, gracias a su inocencia nosotros hemos ascendido de cuerpo. Hemos ascendido. ¿Eso le han dicho? Los mismos policías, allá en la misma de Pincring. Junto a Brian de la Cruz fue detenido Juan Francisco Rojas a Runátegui, joven huérfano que hacía mototaxi y trabajos de drywall mientras estudiaba mecánica, automotriz. Francisco Opanchito, como le dicen de cariño, también lleva tres años en el penal del Urigancho. Quienes vienen llevando la lucha legal por su libertad son su pareja y madre de una bebé concebida en prisión y su suegra que lo quiere como un hijo. Ha estado dentro de la comisaría y la comisaría le han pegado y le han pisado la mano para que pueda agarrar la pistola porque él no quería agarrar la pistola porque dijo no voy a agarrar la pistola porque van a quedar mis huellas ahí y yo voy a ser el culpable. Entonces no quiso agarrar y le han pegado duro y me dijo no le cuentes a nadie porque me van a pegar más. Según la fiscalía los hombres fueron captados, los llevaron a la puerta de esta casa de cambio en Chorrillos el conductor quien sería Rocky Urcía bajó y los dejó tomando una gaseosa. Me amargué porque le dije que uno de los policías que lo había intervenido que por qué motivo le había hecho tanto daño a mi yerno por qué tanto daño tanta maldad habiendo tantos ladrones en la calle por qué no se ponen a atrapar ladrones de verdad por qué atrapan personas que no son inocentes. Yo realmente quiero justicia quiero que se limpie el nombre de mi pareja Juan Francisco Rojas Arronati porque el daño que me han hecho no lo van a arreglar como nada. Él es una persona hogareña a su familia y extraña mucho a su hijo y lo llama a veces llora se aguanta pero no es como esté ahí y nos dijo ya muy pronto voy a salir. Desde el penal del Urigancho Francisco Rojas pidió justicia. El tercer detenido en el operativo es Guillermo Cabanillas que hacía de jalador en Chorrillos. La mañana del 7 de diciembre del 2021 salió de casa y no ha regresado. desde entonces está en el penal de Cañete. Mi sobrino que viene al costado me llama tía ¿dónde está Memo? Se ha ido al Mola a llenar y dijo no vienes ahorita a almorzar. Tía prende el canal cinco están pasando no, no quiero a ver qué pasó tía esto está pasando una organización criminal de unos nombres rápidos furiosos que han hecho esto, esto y lo otro. Su madre ha perdido dinero y salud buscando demostrar la inocencia de su hijo. Tres veces al día le llamo a su papá también le llaman preguntando ¿cómo estás papito? Yo voy a salir para trabajar porque ya somos personas de la tercera edad ¿no? Y a mí ya te quiero ayudar y no quiero que trabajes y papá también por eso quiero salir mamá. Acá está. En plena entrevista desde algún lugar del penal Guillermo se comunicó con su madre. Le dijo ya muchachos vamos a lo prometido vamos a sacar plata y para pagarles fuimos salimos por la buena civil salimos de la pista de la buena civil se baja del estado y se va con dirección al supermercado que ella vio un BSP se ha ido y se le pierde y cruza la pista además de los operativos presuntamente armados la fiscalía señala al grupo de policías y civiles detenidos de sembrar drogas y hacer otros operativos con el fin de conseguir dinero de hecho en el caso BSP habrían intentado lo mismo nos dijeron que salgamos uno por uno y nos comenzaron a hablar va a venir tu familia te puede venir a dejar tu tapar de comida todo eso pero ya ustedes si quieren colaborar acá y que todo salga bien tienen que pagar 3 mil soles por persona para que eso no vamos a poner 10 mil por los tres 10 mil por los tres para que pueda salir todo bien y ustedes se puedan ir y lo arreglamos y todo eso ante la fiscalía anticorrupción de Lima Sur han declarado testigos y existe un colaborador de la presunta organización criminal donde los policías y civiles son acusados además de cohecho por el presunto cobro de coimas el civil Rocky Urcia personaje clave en la trama que denuncia la fiscalía y quien habría captado a las víctimas de falsos operativos no fue detenido el pasado lunes 30 de septiembre está no habido en su dirección que también fue allanada sus familiares dicen no saber de él según pudo conocer punto final Rocky Urcia se ha personado con escrito y ha solicitado declarar vía Zoom yo quiero justicia señor que le hagan justicia a mi hijo y quien le va a pagar el daño que le han hecho que me importa que no me dé como dice reparación pero que mi hijo salga limpio en la tesis fiscal los falsos operativos eran para obtener beneficios policiales o económicos mientras se resuelve este indignante caso la pregunta sin respuesta aún es qué pasará con las víctimas condenadas y privadas de su libertad por los falsos operativos dicen vinieron teniendo pollo gaseosa todos y estaban celebrando los policías estaban celebrando sí ellos ellos estaban los chicos sentados le disculpaban a la palabra le lamentaban a la madre por ustedes hemos ascendido por ustedes esto púrense bueno esto no termina aquí porque ya uno de los detenidos ha pedido acogerse a la colaboración eficaz estamos hablando de uno de los 12 detenidos y la fiscalía en estos días seguramente pedirá prisión preventiva ante la evidencia abundante que hay sobre este caso a los 12 detenidos entre los 2 a los 2